Esto, me parece increíble que lo sigan fabricando. Puede que sea uno de los caramelos que más años ha permanecido en la historia. Para quien no sepa lo que es esto, es un caramelo que se puede hacer música con él. Por aquí soplabas y con esto hacías las notas. Música no hacías, pero te levantaba un dolor de cabeza a ti y a tus padres pa' todo el fin de semana. ¿A quién se le ocurre dar a un niño pequeño un silbato con caramelo? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un chicle con pandereta? Lo que había que hacer era ir chupándolo de abajo para que el silbato estuviera intacto y poder seguir molestando a tus padres. El afilador. Si no hago esto, reviento. ¡Ojo, cuidado! Que dentro del envoltorio vienen las notas. Fa, re, do. Esto está chupado. Chupado. ¡Qué malo soy! Vale, lo reconozco. No lo sé tocar, pero... Está rico. Do, re, fa. Te digo yo que esto lo consigo tocar.